El salmantino pues continuamos aquí en la ciudad de Xuxitlán, el municipio de Villagrán, donde pues continúan las labores para tratar de ubicar si el menor que al parecer cayó a un pozo, pues se encuentra en ese lugar. Y pues vamos a hacer una pequeña entrevista con uno de los comandantes de bomberos de la Ciudad de México. ¿Nos pudiera dar un avance de cómo se encuentran en ese momento las labores? Buenas tardes. Bueno, nosotros llegamos a las 4 de la mañana por órdenes del jefe de gobierno y por instrucciones de nuestro secretario general del sindicato, Ismael Figueraflore, quien se encuentra aquí en el lugar. Nosotros llegamos e ingresamos, metimos dos elementos en diferentes turnos a la excavación, a la perforación. El primero bajó aproximadamente 40 metros y hubo necesidad de sacarlo. El segundo lo metimos 45, 50, quizás hasta los 60 metros y lo sacamos y como pueden ver por ahí ya casi lo sacamos inconsciente, porque las condiciones de la parte inferior del pozo ya no son con ambiente sano. Entonces faltó aire. Posteriormente se presentó personal de aquí del gobierno del estado, asimismo el presidente municipal, a ponerse las órdenes de nosotros y a decirnos que contábamos con el apoyo de él, pero hace aproximadamente media hora nos acaban de indicar que ya no podemos participar en las labores por instrucciones de quién, pues desconocemos, nada más nos dicen que por instrucciones de arriba. ¿Quién se identificó? ¿De qué corporación fue esto? De bomberos y de protección civil de Guanajuato. ¿Se podría decir que esta situación se está politizando? Pues no le podría decir yo si realmente lo están politizando o simple y sencillamente pueda ser el ego de superioridad y de quererse colgar una medalla al mérito. Nosotros los bomberos de la Ciudad de México, yo cuestionaba al director de protección civil, hoy por la mañana, en base a que él se retiró el día sábado, o por órdenes de quién. Nosotros llegamos el día de hoy a las 4 de la mañana y no había nadie. Nosotros laboramos por un espacio de las 4 de la mañana hasta las 11 y media, 12 del día, sin tener relevos o apoyo de nadie, ni el apoyo de una ambulancia médica para la atención o el apoyo de los elementos que ingresamos al lugar. Yo le pregunto y él me dice que, bueno, pues que se retiraron porque ya no tenían una cámara. Pues bomberos de la Ciudad de México no hacen eso nunca. Bomberos de la Ciudad de México, así sea un servicio de emergencia menor, no se retiran hasta que no le dan solución. Menos si es una búsqueda, una recuperación o un rescate de una persona. Entonces no entendemos quizás cuál sea el motivo o la razón de ellos por el que nos piden que ya no podemos laborar. Ustedes están aquí precisamente por petición de los familiares, ¿verdad? En su desesperación. Afirmativo, lo hicieron a través del jefe de gobierno y el jefe de gobierno dio la orden el día de ayer al secretario general del sindicato, Ismael Figueroa Flores, quien se encuentra aquí en el lugar y nos ordenó que nos trasladáramos para acá. ¿Ahorita cuál es el proceder de ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a retirar? ¿Van a permanecer aquí? ¿Cuál es la acción? No, no nos retiramos. Nosotros permanecemos aquí en el lugar hasta recibir órdenes del jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Aún y cuando ya no estén incorporados a las labores? Aún así. Y desde su punto de vista, el menor cayó al parecer desde el jueves. Todo ese tiempo no se hizo nada porque no hay resultados de esa búsqueda. ¿Cuál es su punto de vista ya después de casi cinco días de esto? Bueno, que posiblemente el menor se encuentre ahí en la parte baja del pozo y que hoy ahorita las condiciones ya para ingresar un elemento por parte de cualquier corporación o dependencia ya son todavía en un 70% menos seguras. ¿Por qué? Porque ya tuvieron ellos la maquinaria, como se pueden ver, trabajando aproximadamente cuatro horas. Ya hicieron maniobras con cables, con mal atajar con las ruas. Ya reblandecieron cada vez más la maquinaria, cada vez obstaculadas más. ¿Cuál es su punto de vista y su experiencia? ¿Qué se recomienda ya en estos momentos? Pues lo más seguro es que hubo una persona de aquí mismo de la comunidad que se acercó y le ofreció al comandante Alfredo Barragán el apoyo de maquinaria que ellos la costeaban para hacer una excavación a un lado de la perforación que está de un metro de diámetro, metro y medio, y él se comprometía a hacerla en tres días. Eso, en mi punto de vista, eso debe ser lo más pronto y lo más pronto. Habían comentado que la labor se iba a estar realizando hasta las ocho de la noche. El tiempo ya está premiando. Bueno, si a nosotros nos hubieran permitido continuar, no hubiéramos metido esa maquinaria y por parte de nosotros hubiéramos seguido no hasta las ocho de la noche, hasta la hora que hubiera sido necesario, hasta que hubiéramos cumplido el objetivo, la localización y recuperación del menor. ¿Qué es para ustedes lo más importante, verdad? Como debe de ser. Para nosotros es primero la ciudadanía y después todo lo demás. Asimismo, aquí no hay vanidad por parte de nosotros. ¿Y entonces ya no se incorporarán a las labores? Hasta recibir órdenes del jefe de gobierno decidiremos qué es lo que vamos a hacer. ¿En caso de que les recomendara que siguieran y participaran, pero ante la negativa, en este caso, de autoridades del estado de Guanajuato? Yo creo que tendría que haber un acercamiento entre el jefe de gobierno y el presidente municipal de aquí. Yo no acabo de entender si el presidente municipal de aquí vino y se presentó con nosotros y se puso a nuestras órdenes y nos dijo que todo el apoyo por parte de él, no acabo de entender por qué ese cambio tan drástico de decisión. Pero en este caso, la indicación que usted recibe es de autoridades del estado, en este caso bomberos del estado, ¿verdad? Que no podemos participar, sí. Y por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México que permanezcamos en el lugar. Pues, me regalamos primamente su nombre y su nombre. Primer inspector Jorge Cortés Hernández, subdirector operativo en las regiones bomberos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Bueno, amigos del Samantino, podemos observar aquí como los bomberos de la Ciudad de México que llegaron desde las 4 de la mañana están ya acomodando sus cosas, organizando. Como bien lo dijo el comandante, no se van a retirar, van a permanecer aquí en las instalaciones hasta que tengan alguna orden por parte del gobernador del estado de México, de que así lo puedan hacer. Mientras tanto, ya no van a participar en la búsqueda de rescate. Aquí van a estar y pues ya ahorita están aquí guardando ya sus cosas y organizándose para en cuanto reciban la orden. Así es, amigos del Samantino. Pues también mientras ellos están ya equipando todos sus utensilios, vemos también al fondo que está personal de protección civil de otras corporaciones de aquí del estado pues continuando con las labores. Y es la verdad una lástima que se desaproveche este material humano y sobre todo en experiencia para pues la localización de pudiera ser del cuerpo del menor, puesto que ya se descartan cualquier posibilidad de vida en caso de que estuviera ahí dentro de este pozo. Bueno, como ya lo comentó mi compañera Josefina y su servidora Ida Valdés, aquí vamos a seguir todavía hasta que tengamos alguna información más que proporcionarles. Por el momento pues agradecemos que nos haya seguido y aquí seguimos al pendiente. Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes.